Y ahora nos queremos hacer eco de la denuncia de una familia que ha interpuesto al área de psiquiatría del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, donde está ingresado su hijo. Los padres de David consideran que no está recibiendo el tratamiento adecuado y además piden verlo porque la visita hasta ahora la tienen prohibida, así que piden con urgencia que sea trasladado a un centro de referencia. Ascensión Cano es una luchadora incansable. Lleva muchos años presidiendo la Asociación de Autismo Arcángel, buscando lo mejor para su hijo y para otras personas con este trastorno. David era un chico que llevaba una actividad normal hasta que el año pasado todo cambió. Empezó a manifestar una agresividad desconocida hasta ese instante y sus padres comprendieron que algo no iba bien. Que estas personas que no han estado nunca destabilizadas, que no tienen lenguaje verbal y no pueden comunicar lo que les pasa, cuando tienen un malestar físico, un dolor, su forma de expresarlo es la agresividad, es lo primero. Se le practicaron algunas pruebas que sin embargo no dieron resultados que justificaran su estado, por lo que fue derivado a psiquiatría. Allí se le administraron antipsicóticos ante los que, según Ascensión, su hijo muestra reacciones adversas. David estuvo ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Neurotraumatológico de Jaén durante 24 días, mientras sus padres tuvieron que atender a otro hijo que tenía que ser intervenido de un tumor en Sevilla. Pero lo que ya fue el colmo de los colmos cuando yo volví de Sevilla y vi a mi hijo como estaba. Mi hijo estaba totalmente en los huesos. Mi hijo ya no era mi hijo y con una cojera. Pero aparte un temblor en la pierna perenne que le ha quedado. Pidieron el alta voluntaria y se lo llevaron a casa, pero David ya no era el mismo. Tuvieron que ceder y volver a ingresarlo, ya que la agresividad que presentaba había ido en aumento. Mientras tanto, intentarían buscar la manera de trasladar a su hijo a un hospital de referencia. Sin embargo, la situación se tensa cuando el médico responsable les prohíbe las visitas. Es entonces cuando deciden presentar una denuncia en el juzgado de guardia. Mi hijo es para mí lo más grande. Me da igual lo que los médicos, los A por cierto y los jueces que también cantan en el asunto. De momento, la unidad de gestión clínica de salud mental de este centro hospitalario se ha limitado a remitir una nota en la que aseguran que el tratamiento de este paciente en todo momento es y ha sido el adecuado con la realización de pruebas y consultas consideradas convenientes por parte de los profesionales responsables de su asistencia. Aclaran además que por razones clínicas se decide de forma temporal la restricción de visitas de familiares sin la presencia del facultativo.